Miren, vamos a meter en un cuadro Sí, por favor Trini, adelante Después que hagamos cambio, toda la gente va a ser así Tú vas a entrar por tú, tú ya no te está bien No, se viene enredado ahorita, ves Ya está, ya ni modo Yo te pregunté y me diste que sí Ella no tenía que ver con mi Es un guante completo No, pero ella está diciendo Ella me dice, yo quiero meter a una jugadora Que puede dar repulsión Y dice, no, tiene que ser de lo que pueda No se pueden reemplazar así No, pero no se pueden reemplazar así No, 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 no Yo estoy aquí, yo no puedo estar aquí No, pero yo pensé que para todos No, pero es que ¿Quién tenía que venir de manager? Él es el manager Ya aquí, ya aquí Otra mano Tú tienes que estar con tu espórtico Tú tienes que estar con tu espórtico Tú vas, tú vas No, tú vas No, tú no puedes estar aquí No, no puedes estar allá No, no puedes estar aquí No, no puedes estar aquí Dedícate a la picharra, al dedí. Ahí va, salga, ahí va. Salga de esto, salga de esto, vamos. ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Tira! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien Valvat! ¡Bien Valvat! ¿Quién Valvat? Gracias.